La Chilindrina recibió un premio Guinness, y es que la Organización de los Récords Guinness Mundial entregó un reconocimiento a la actriz mexicana María Antonieta de las Nieves por la carrera profesional más larga interpretando al mismo personaje, la querida Chilindrina, famosa en el programa del Chavo del Ocho. Según el libro de récords de 2022, la actriz dio vida a este personaje desde el 20 de junio de 1971 hasta el 6 de marzo de 2020, es decir, más de 48 años. Hoy es un día muy especial para mí, un día de noviembre donde me siento muy honrada de recibir por primera vez y única vez en mi vida el récord Guinness por ser una actriz totalmente famosa. Son 50 años de haber empezado como la Chilindrina, y gracias a mi Chilindrina tengo este, este reconocimiento tan maravilloso que me llena de alegría y de satisfacción. Gracias Dios mío por haberme permitido llegar a este momento. En su cuenta de Twitter, los récord Guinness publicaron, nos enorgullecemos de anunciar que María Antonieta de las Nieves, también conocida como la Chilindrina, estableció un título de récord por la carrera profesional más larga de una actriz interpretando el mismo personaje infantil por 48 años y 261 días. Felicidades agregaron.